Buenas noches amigos treneros, me encuentro desde el momento en la estación de trenes de la ciudad de Chajarí ya que se encuentran una formación compuesta de tolvas, piederas, todas cargadas pero no está la locomotora esta formación la traía la locomotora 7908 y fue alrededor de las 16.20 horas más o menos la tarde de hoy y llegó hasta acá y luego salió sola, salió liviana hacia el sur no sabemos por qué motivo si fue en auxilio de otra formación realmente no sabría decirle qué pasó pero bueno, desde las 4 y media, 5 que esta formación de tolvas, piederas cargadas está acá está en la vía 3 y bueno, la locomotora, como les acabo de decir siguió sola, liviana al sur pero no sé decirle, yo le digo por qué motivos bueno, hoy es sábado 27 de noviembre de 2021 allá está la estación de trenes